Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Hoy, el gobernador Gali lo expresa nuevamente en los hechos al dedicarle tiempo a la educación como lo ha comprometido ya ante el secretario Nuño en las reuniones de la CUNACO. Ahí hemos estado presentes y ahí el gobernador ha expresado su compromiso con la educación. Nosotros tenemos un modelo educativo comunitario que va paralelo con el modelo educativo del gobierno de la república. Este modelo educativo que nosotros le denominamos el ABCD es un modelo que está denominado con ese aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Porque es un modelo educativo en donde está plasmado lo más profundo que pretende el gobierno de la república, en donde plasmemos ahora una nueva forma de trabajar, en donde el esquema sea aprender para aprender. ¡Gracias!